El Deseado Mi nombre es Néstor Oscar Bessunartea, estamos en este alucimiento que se llama El Deseado. Mi nombre es Diego, soy de Corrientes, capital. Sandoval Demetrio, soy esquilador. ¿Hace cuántos años Demetrio? Y 26 años. El Deseado está ubicado en la ruta 2 a Puerto Piranes, en el kilómetro 30. Acá yo hago varias funciones, esquila, afilo, hago mesero, lo que sea. Este campo tiene, digamos, 12.000 hectáreas. Este campo lo compré yo en el año 78. Una comparsa de esquila está compuesta por entre 7 y 8 esquiladores, 3 meseros, 2 playeros, 2 prenseros. Y la función que cumple es sacar la lana del animal, esquilarlo. ¿Y cómo empezaste con la esquila? ¿Cómo fue que tenías? Maniao. En el tiempo cuando se esquilaba maniao, bueno, ahí hice el arranque yo. Después, bueno, tuve un curso que me enseñaron Tarijay, como estoy esquilando ahora. Así que seguí eso. ¿Pero te criaste en el campo? Sí, no, 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 me crié en el campo, sí. No, no, en el campo. ¿Y tenías a alguien de tu familia que esquilabas o te gustó, viste? No, no, que me gustó. O sea, me gustó ese laburo porque no me quedaba otra. Tuve poco estudio, así que bueno, tuve que salir a laburar. O sea, que el laburo que me gustaba es de campo y trabajar en eso, en una esquila que comandó. Cuarenta años que estamos acá, luchando con las ovejas, con años buenos, años malos. Años en que la lana se vendía a un dólar y que un dólar era un peso. Entonces, la situación económica del ganadero era muy mala. Hoy no, hoy la situación es mejor. Lo que pasa es que este año, por desgracia, hemos tenido una sequía muy grande y se nos han muerto unos cuantos animales. Yo acá tengo ahora 1.500 animales y en su época buena, estuve hasta 3.500 animales. He tratado de comprar, pero la hacienda de otros campos extraña mucho y en un año malo como este, muchas se me murieron. Ese dato que me da, que por ahí mucha gente no lo tiene en cuenta. Usted me habla que el animal se adquerencia a su zona también. Sí, sí, es importantísimo que el animal se acostumbre a la zona, porque donde lo cambia de adquerencia, el animal se atrasa. El esquilador lo que hace es sacar la lana de la oveja, la corta. El playero lo que hace es levantar la lana que el esquilador lo esquila, paga una lata, lo tira a la mesa. El mesero lo que hace es limpiar esa lana, se enrolla esa lana y agarran los prenseros y la prensan. El acondicionador, tiene un acondicionador que dice el tema de la finura, el resorvio. Dijiste maniado, contanos la diferencia de cómo se esquilaba antes y cómo se esquila ahora. Y bueno, vos sabés que el maniado era para nosotros, era mucho más fácil que ahora. El maniado quiere decir que el animal está atado. Está atado, está más quieto, está más quietito, no patea. O sea, ahora, como lo manejamos nosotros, tenés que tener mucho cuidado para que el animal no te patee, porque donde pateó el animal se te escapó el maniado. ¿Qué pasa? ¿Cortás al compañero o te cortás a fumino? Es un trabajo muy rigoso, es lindo así, pero riguoso. ¿Y por qué tuvieron que cambiarlo? Porque para la lana, para la presentación de la lana es mejor desmaniado. Y sí, sí, sí. El vellón queda mejor presentado. Queda mejor, más presentado, mejor, salir mejor, porque, o sea, maniado, es que hace un, o sea, lo esquilaba redondo así, porque está maniado. No lo esquilaba así, derecho, como lo esquilamos. Ahora nosotros esquilamos derechito, viste, que usted ve cómo estamos esquilando. Viste que el animal cae y le hacemos, viste, toda la parte, lo que, corte largo, todo, y el vellón queda más tendido. Y bueno, ahí lo levanta el playero y lo lleva y lo cerraba en la mesa. ¿La esquiladora arranca el trabajo? Y de ahí va marchando. Empieza el esquilador, pasa el playero, el vellón, el vellón se pasa a la mesa y la mesa a la prensa. Digamos que se busca más el merino, porque es una lana fina, y entonces tiene mayor valor en el mercado. Y entonces las razas que hay en los campos del sur es más fuerte, digamos, los animales aguantan más, la época es mala. Pero la lana no es de la calidad que es la lana de acá, de esta zona del Chubú, donde la lana es muy buena. Acá está la lana, una de las mejores del mundo. Y sobre todo, la mejor, indudablemente, de la Argentina. ¿Por qué? ¿Por el rinde, por el largo, por la finura? Por la finura y el rinde, son las dos cosas principales. Después el largo también es importante, pero lo más importante, digamos, para la lana es la finura y el rinde. ¿Cómo es montar? ¿Ustedes van campo por campo y esa máquina tienen que acomodarla? ¿Cómo es todo ese trabajo? Claro, vamos campo por campo y se descarga la máquina, se le dice, donde se bajan unos caños, unas llantas, se monta la playa conocida como la playa, donde se cuelan los motores, los estiladores, y se preparan lo que son portabolzones, separadores de lana, y la mesa de limpiar, la piedra de afilar también tienen, y se prepara todo eso. Vamos viendo los galpones, cómo son, y buscamos la comodidad de cada uno, ¿no? Del playero, del mesero, de los prenseros también, de los esquiladores también, que no estén muy encimados. Entonces se prepara todo para que quede listo para empezar. Cuando estamos listos, arrancamos. ¿Cómo es la técnica para esquilar? ¿Cómo tenés que agarrar el animal? ¿Cada uno tiene la suya o todos usan más o menos la misma? No, 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 todo lo mismo, esto es todo lo mismo. Tenés que sentar bien el animal, una vez que el animal está bien presentado, bien sentadito, puedo tratar de tirar los peinaces, como tiene que ser, y bueno, ahí empezás a sacar la barriga. ¿Hay como un orden donde vas pasando? Claro, 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 siempre, viste, siempre, mientras que el animal no se arrolle, la barriga siempre lo saca rápido. O sea, si tan buena la hacienda, no como ahora, que viste, que en todos lados la hacienda es flaca. Así que bueno, pero el trabajo se viene haciendo muy bien. Lamentablemente, para algunos de nosotros, los que estamos en esta zona, hemos tenido un año malísimo, entonces no tenemos utilidad. Pero en general, se puede decir que está bien el campo en cuanto a valores, se dice, digamos que en cuanto a valores de lana y valores de producto, que es el cordero, los precios son buenos. La lana hoy vale, el cordero vale, es decir, estamos en una situación económica bastante buena. ¿Hay bubo sequía, los animales están medio flacos? No hay muy flacos, muy flacos. Muy flacos, aparte que hay zonas que no ha llovido. Y entonces, al no llover, el campo está reseco y los animales no tienen para comer, viste. Y entonces, al no tener que comer, el animal, el vio cómo está, flaco, flaco. Y bueno, entonces tenemos que tener mucho cuidado para esquilar y tranquilo, espacito, hacerlo bien. Bueno, siempre se hizo bien, ¿no?